Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. La comunidad de Pueblo Nuevo, en Barahona, se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento de un joven de aproximadamente 20 años, identificado por el momento como Andy. El accidente se produjo el pasado lunes 30 de octubre, mientras el joven regresaba de la playa a bordo de una motocicleta Suzuki AX100. El lamentable suceso ocurrió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. El joven, residente de la calle 2 de Pueblo Nuevo, perdió la vida en el accidente que ha conmocionado a la comunidad local. Inmediatamente después del accidente, el cadáver fue levantado y colocado en la parte trasera de una camioneta de la Policía Nacional. Posteriormente, el cuerpo sin vida fue llevado a la morgue del Hospital Jaime Mota para los procedimientos forenses correspondientes. Las autoridades continuarán investigando las circunstancias exactas que llevaron a este lamentable accidente. Mientras que por otro lado, en la noche de ayer lunes, una triste noticia sacudió a la comunidad local en Moca, provincia Espaillat, cuando una mujer perdió la vida de manera repentina debido a un infarto fulminante mientras realizaba sus labores domésticas. La fallecida era quien en vida respondía por el nombre de Yocaira García y era residente de la ciudad citada, dejando a todos sus conocidos y vecinos conmovidos por esta pérdida tan inesperada de un ser apreciado en la comunidad. En este momento, la comunidad se une en el luto y ofrece sus condolencias a la familia y seres queridos de la fallecida. Desafortunadamente, una familia en la ciudad de Baní se encuentra de luto desde el ayer, lunes tras la partida anticipada de un ser muy querido, una joven que tenía toda una vida por delante. La devastadora noticia se dio a conocer tras largas batallas que enfrentó esta joven banileja, quien en vida respondía al nombre de Yomira Pimentel. Hasta ahora, se sabe que la difunta se encontraba ingresada en un centro de salud privado en esta demarcación antes mencionada, en el momento en que sus familiares quedaron destrozados tras su deceso a causa de varias complicaciones que no fueron especificadas. Es difícil describir el dolor de los familiares en estos momentos. Que su alma y corazón encuentren paz y consuelo. Nuestros pensamientos están con todos ellos en este momento tan amargo, y desde nuestro medio, enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta irreparable y anticipada pérdida de su ser querido. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.